Gracias por continuar con nosotros, tenemos por supuesto la información que se está desarrollando en distintos puntos del país, nos trasladamos directamente hacia el volcán Tolimán, donde se reporta que cuatro turistas, cuatro excursionistas se extraviaron, no se tiene ningún control, no se tiene ningún dato de ellos, precisamente ya han empezado las labores de búsqueda de estos cuatro excursionistas, que se sabe que el fin de semana iniciaron por supuesto estas actividades, según se da a conocer, están extraviados, se cree que pudieran estar en algún sector del volcán Tolimán, estos cuatro jóvenes se reportan como desaparecidos entre los volcanes Tolimán y Atitlán, que se ubican en el lago, en el departamento de Sorolá, la brigada de rescate de bomberos voluntarios, integrada por varios elementos, se encuentran en estos momentos realizando el rastreo en las faltas del volcán Tolimán, para ubicar y ponerlos a salvo, Edgar Chorín, oficial de la subestación 33, declaró que hasta ahora se desconoce la identidad de los extraviados, ellos pudieron tener comunicación con los socorristas, indicando que se encuentran en un área cercana, un potrero y unos árboles con pintura blanca, siendo estos los únicos indicativos de su ubicación, hasta este momento ya no se logró más comunicación con ellos, no contestan los teléfonos, Mario Lech de Conred en Tolimán ha indicado que se coordina con las autoridades respectivas la búsqueda, cuatro personas, cuatro turistas, pues están extraviados, se está buscando por supuesto las actividades de Conred, todas las brigadas necesarias para buscar a estas personas, son muy pocos los datos que se tiene de ellos, no contestan los teléfonos, no hay ninguna manera de comunicarse con ellos, la única información que ellos habían brindado, que estaban pues muy cerca de un potrero y fue el último dato que se tuvo de ellos, recordemos de las bajas temperaturas y en algunos sectores del área se está la lluvia, esta lluvia permanente, así que se espera poder rescatarlos sanos y salvos.